Creo que puedo hacer esto, creo que puedo hacer lo otro. Pero tampoco tienes que pasarte de listo. Bueno, el problema es ese. El problema de por qué hay tantos vendehumos no es en sí mismos los vendehumos, sino por qué hay tanta gente que les quiere creer. Yo lo que digo aquí es una cosa que muchas veces sienta mal. Nosotros contamos los que nos quedamos, pero hay mucha gente que se ha ido. No sabemos cuánta es, a lo mejor es muchísima. A lo mejor si yo le regalara la oreja a la gente y le dijese Oh, mira, esto es muy fácil, puedes hacer esto, te voy a enseñar y en dos semanas vas a ganar mil euros. Probablemente tendría más gente, pero ¿a qué precio? Mirad, los que me queráis acompañar el tiempo que sea, en este camino que es la vida, veréis que con el tiempo todo eso cae por su propio peso. Todo, 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 todo. Tienes que tener ego, tienes que decir, joder, creo que puedo hacer esto, creo que puedo hacer lo otro. Pero tampoco tienes que pasarte de listo. Hay que ser consciente de las limitaciones que uno tiene y las limitaciones del propio sistema. ¿Os acordáis al...? Mira Héctor, tú que llevas un año aquí. ¿Os acordáis al principio, por ejemplo, al principio, al principio cuando hablábamos de Quailan? Que cada dos por tres salía uno diciendo Sí, sí, pues yo gano mucho, pues ya verás. Pues sí, sí, pues tal. O los del trading de Oh, sí, voy a venir con mi Lamborghini y tal. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos han venido en este tiempo? Ni uno. Ni medio. Ni van a venir. Y no porque yo tenga la razón suprema ni porque yo... Gente, yo me equivoco todas las semanas, todos los días, probablemente cometo alguna pequeña equivocación. Lo que pasa es que hay cosas que cuando ya las has vivido, ¿sabes? O sea, yo cometo equivocación en cosas que no conozco. En las cosas que conozco me cuesta más equivocarme. Claro, eso es un camino que yo ya he recorrido, entonces yo ya me lo sé, ¿sabes? Te puedes perder en un camino que no conoces. Pues cometer equivocaciones en un camino que no conoces. Pero en uno que ya vas, has ido, has vuelto, has ido, has vuelto, es difícil. Todavía te puedes equivocar en algo, ¿eh? Y ojo que yo me equivoco. Pero... Y cuando me equivoco normalmente es porque hay medias verdades, ¿no? O sea, por ejemplo, con todo el tema del dropshipping. Yo al principio era muy, muy crítico con el dropshipping y cometí un error porque no lo conocía a fondo. No lo conocía a fondo. Pero ya desconfiaba, ¿no? De esto es muy sencillo, esto es tal. Y es cierto que en el dropshipping se puede hacer, se ha hecho, se hace y se seguirá haciendo mucho dinero. Pero hay una gran diferencia. Igual que se puede hacer mucho dinero vendiendo zapatillas, por ejemplo. Pero una cosa es que hay gente que sea capaz de hacer mucho dinero y otra que sea muy fácil para cualquiera hacer mucho dinero. Ahí es a lo que me refiero de... Lo de las medias verdades, ¿no? Y hay gente que vive mucho de esas medias verdades, ¿no? De decir, no, 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 mira. Y a lo mejor hay gente que tiene mucho, pero, ¿eh? Te hice confiar más en las criptos. Bueno, y siempre he sido muy comedido con el tema de las criptos. Porque creo que todo el mundo tiene que vivir su propio camino. Y ver... Joder, ver cómo... Hay que testarse a uno mismo. Si sigues haciendo streaming, en 10 años vendré con un Lambo y seguramente seamos socios o nos conozcamos y me seguirás llamando Danisky. Pues sí. En un plazo de 10 años creo que... Hay mucha gente con el talento suficiente para conseguir un Lamborghini. Son pocos. Yo, por ejemplo... A mí no me ha dado tiempo a conseguirlo en 10 años. Bueno, es que también depende de dónde empieces a contar, ¿no? Pero yo sí que tengo en mi cabeza como... El momento en el que todo me hizo click y dije... Hostia, voy a dedicarme. ¿Cómo consigues trabajar duro incluso los días que no estás motivado? Para trabajar duro los días que no estás motivado es muy, muy, muy importante que no dependas de tu motivación. Que externalices la responsabilidad de tus tareas. ¿Qué quiero decir con esto? En mi caso es diferente, ¿vale? Porque yo ya tengo un montón de responsabilidades ahí acumuladas que... O sea, quiero decir... Puede que yo un día no esté motivado pero yo tengo que coger llamadas tengo que hacer cosas, ¿sabes? No me voy a quedar así. ¿Sabes? Es como que me obliga. Pero en el caso... En el caso a lo mejor de vosotros que no habéis adquirido tantas responsabilidades es bueno que utilicéis a un tercero para hacerlo corresponsable. Yo esto lo he contado muchas veces. Lo hago con Andrea. Si hay una tarea que no... que no me apetece hacer o lo que sea pero que sé que es importante yo agarro agarro un pico de dinero importante 100, 300 euros los que sea ¡Pum! Lo doy a Andrea y le digo mira el domingo tiene que estar hecho esto, esto y esto. Si no está hecho te quedas con ese dinero. Y macho este... Candy no me digas no me digas por qué pero me entra una motivación por el cuerpo sobre todo cuando me voy dando cuenta de que puedo perder ese dinero que es que es inexplicable. Responsabilidad compartida, gente. Tienes que tener a alguien. Tienes que poner a un jefe aunque no lo tengas. Un jefe virtual. Yo nunca he palmado pasta. Nunca. De esa manera. Hay otra gente que lo ha hecho conmigo que sí. Patricio muchísimas gracias por ese sexto mes ya. Desde aquel día que entraste y nos contaste sobre tus dotes con el japonés. A ver si hacemos algo tío en japonés de diseño o de lo que sea y le echas un vistazo. Pues gente todos todos tendréis algún familiar o alguien cercano con el que lo podéis hacer y que va a estar encantado de ganar lo que sea 20 30 100 euros por no hacer nada. ¿Sabes? Nadie te va a decir que no. Todo el mundo te va a decir me parece de puta madre lo hacemos cuando quieras. Y te vas a forzar a hacerlo. Es casi como ofrecerle dinero gratis a alguien. Que eso es incluso lo que lo hace más doloroso para ti ¿no? Decir joder le voy a regalar este dinero por ser tan pieza de verdad. El 98% de vosotros en casi todos los casos no va a perder ese dinero. Vas a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque le estás asignando una estás sobreestimando el valor de esa tarea. Esa tarea en realidad vale menos. Pero tú lo que puedes perder es mucho mayor. Entonces en tu cerebro lo que ocurre es que básicamente hay un conflicto ahí. En plan oye no vas a perder algo que es mucho más por una cosa que es menos. El problema es cuando tú no le asignas no externalizas ese valor. Cuando solo está en tu cerebro la tarea y entonces tu cerebro te dice hacer hacer el trabajo ese de 20 páginas versus comerte una pizza y jugar un par de partidas más al Fortnite tan loco chico aquí lo tenemos clarísimo aquí lo tenemos clarísimo lo que es lo más importante para ti lo segundo pero sin embargo si dices hostia por quedarme jugando al Fortnite aquí comiendo pizza voy a perder 100 pavos no amigo si yo yo si que juego a videojuegos de vez en cuando ah mira dice Kani es muy buena con lo tacaño que soy hago las tareas lo más rápido posible eso está bien te puedes poner incluso un contador esto ya lo podéis lo podéis personalizar le puedes decir a tu amigo mira si no te la entrego el viernes te quedas de los 100 euros te quedas 50 y si no el sábado ya los otros 50 entonces ya tú el jueves estás ahí en plan bueno en cierta manera eso es premiarte si premiarte después de haber hecho lo que tienes que hacer no está mal de Erwan no está mal esa es muy buena mirad gente ¿sabéis de dónde viene eso? de una idea que tuve hace muchísimo tiempo cuando estaba ahí en mis épocas de estudiante que me encantaba pensar ideas y la idea básicamente era yo me preguntaba ¿por qué cuesta tanto ir al gimnasio? porque hay gente que dice no porque pagas y ya como has pagado pues vas todo el mundo sabe que eso no es cierto que ocurre todo lo contrario que es como bueno ya he pagado pues mira es que tampoco lo iba a recuperar ese dinero entonces yo un día pensé joder molaría mucho un gimnasio en el que tú pagases una fianza ¿sabes? tú pagases una cuota exageradamente alta ¿vale? en vez de 23 euros pagases 100 y cada vez que fueses al gimnasio te iban devolviendo a lo mejor no sé cuánto sale el cálculo ¿vale? pero tú te podías promediar 20 días de entrenamiento y cada día te devolvía me lo invento 3 euros entonces lo que ocurría es que si tú cumplías y ibas todos los días que tenías que ir al final la cuota se te quedaba muy reducida pero tenías esa oportunidad de recuperar tenías ese incentivo de decir mierda estoy aquí y si voy recupero esto y de ahí se me ocurrió la idea de lo de poner las fianzas para las tareas y la verdad esto es una cosa que me ha ayudado bastante a nivel de productividad sobre todo para esas cosas que te cuesta un montón y dices joder tal y bueno Derwan en esa dinámica ya no entro al final gente yo todas estas cosas que os cuento a unas personas algunas les gustarán más otras menos yo he probado muchas también os animo a eso a que probéis diferentes técnicas si veáis la que la que encaja mejor porque mira Raltod me pregunta vale mira Raltod me pregunta dice un consejo para dejar de procrastinar dice lo mío es tremendo mil cosas que hacer y nunca termino y a Raltod le iba a proponer algo que a mí también me funciona bastante bien que es organizar las tareas en tiempo de ejecución esto no es una cosa mía es una cosa que leí en es un libro muy antiguo GTD Get Things Done 1989 pero es de un de un tío que gestionaba una empresa una empresa bastante grande y a mí me gustó mucho eso de asignarle tú sabes que hay tareas que no duran no duran mucho vale de hecho el libro este lo que dice es que las tareas que duren menos de dos minutos las hagas inmediatamente inmediatamente en plan pam y esto puede parecer una tontería pero vais a entender ahora el sentido que tiene mira esto es a decir más de uno mierda esto me ha ocurrido y es terrible tú tienes tareas lo que yo llamo proyectos cuando una cosa dura más de una hora yo lo llamo proyecto vale tú tienes lo que son los proyectos normalmente los proyectos es lo más importante porque es lo que más tiempo te requiere etcétera entonces tú tu cabeza normalmente lo que antepone es siempre los proyectos entonces dice no 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 tienes que ponerte con este proyecto tal y sabéis que va ocurriendo que incluso si terminas ese proyecto luego hay otro y tú sin darte cuenta vas anteponiendo los proyectos y las tareas de dos minutos imagínate que tienes cinco tareas de dos minutos estos son literalmente diez minutos que tienes que dedicar venga vamos a poner quince como mucho vale que se te va a un minuto arriba o a un minuto abajo en una u otra claro gente quien no tiene putos quince minutos en cualquier día de su vida que nadie me diga que no los tiene porque sabe que es mentira quince minutos los tienes aunque sea mientras emparejas dos cosas comes delante del ordenador y haces eso entonces el problema está en que como tú antepones los proyectos y vas dejando esas tareas te da la sensación de que tienes un montón de cosas sin hacer porque hay muchas micro tareas de dos minutos que te podías haber quitado y así y hazme caso Raltot haz esto porque además es que sienta bien anímicamente porque si no te pegas toda la semana con la sensación de que no has hecho nada ¿por qué? porque a lo mejor has avanzado mucho en tu proyecto o en tus dos proyectos grandes pero no has terminado ni uno ni otro ni las cinco mini tareas y ahí es donde está el problema que sientes que no has hecho nada sientes que no has hecho nada te lo digo porque yo me he enfrentado a esa situación y me enfrento casi en mi día a día entonces algo que ayuda muchísimo es que cojas y ¡pum! el primer día digas ¿cuáles son las de dos minutos? te las quitas y además es que te vas a sentir súper bien tío pero súper bien en plan joder pero mira si es que soy el máster de la productividad hoy he terminado cinco tareas y además la mitad de este proyecto y he empezado un poco del otro y ya está y si te van surgiendo los siguientes días mini tareas antes de ponerte con los proyectos con las grandes las que se llevan media hora una hora o varias horas ¡pum! te quitas esa y eso funciona bastante bien es que gente mirad yo voy viendo cómo voy pasando fases ¿vale? o sea antes era pues eso un chico que estaba interesado en en los negocios en tal luego una persona que tenía una pequeña experiencia en negocios porque probaba cosas en emprender ¿no? más que en negocios porque eran cosas que a lo mejor luego no se quedaban luego llegó una época en la que ya algunas cosas se afianzaron y era hora de escalar algunas se pueden escalar con poco equipo lo puedes escalar tú mismo ¿vale? otras empiezan a necesitar de más gente y tal y lo que quiero decir es que cuando vas pasando de fase en fase y esto grabaroslo porque los que paséis por todas esas fases lo vais a vivir y la verdad es una cosa bastante bonita vais a mirar hacia atrás y vais a decir pero bueno o sea si es que no no aprovechaba el tiempo nada